Vamos a huarachar, esta huaracha fue grabada, en vez de bajo le pusieron marranitos Vamos a bailar sabroso la música de Cuba, el tema va dedicado para el molo y el chiquiti nos dice Vamos a huarachar, para el sonido enigma, mi compadre Gabo, mi compadre Marco, el cuchara Vamos a huarachar, huarachita que esta caliente, sabrosos, una huaracha cubana, yo la toco para toda mi Toda la familia Carduño, bagos 6 Llegó a las 1, 13, 8, 21, puro Malacota, San Loco ¿Qué? El escante y el pequeño escubi Todos los sabiosos, la Crespa Vamos a huarachar Llegó la diversidad Fernández, Capullo, Cristóvoro, Panota, Cerico y Naomi Vamos a huarachar Sabrosos, como dicen, Primo Salinas Barrio 13 ¿Cómo se llama la canción? Vamos a huarachar, ya llegó Jaime González, para la ley de pequeña Jimena González, Santa Cruz Satisopat, vámonos Quedamos a huarachar, huarachita que esta caliente, sabrosos, una huaracha cubana, que yo la toco para toda mi gente, sabrosos de huarachar, solo para la banda del Army La banda del Army de Jesús, Chucho Carolina Nadia y Natalito ¿Y qué? Ahíraid' Ya Aquí viene el sabor Aquino Dice Oye los marranos Quita los marranos Sabrosos Fuerza loca Tantos locos, semilocos y el greñas Allá Échale a los cuercos Sabrosos ¿Cómo se llama? Dinastía Fernández Organización SPA Chico Revelación Alma Solidera Peluches Locos El Trujillo Luis Jambini Algoritas Sonideros Forever Sabor Sabor Cubano Y en el 3 Con el 3 De Nicolás Así Poetas de la salsa Junior Rico San Miguel Dominego Llega la organización Friscos Dale con sabor Ese Pazón Y la 425 La Comer La Comer Dale S3 Vatos Locos MK3C MBA San Pablito Copa Ahí va Ahí va a ponerlo Marcito Chicos Conga Suelta a los ananos Ay, ay, ay Ay, ay Bandas Malocos Magos 13 Discos Beto Magos 6 Chamacos Mister Ramón ¡Aya! Dale con sabor Publicidades Barrios Isla Huaca Publicidades Barrios Isla Huaca Publicidades Barrios Isla Huaca Para Cooper de las Rosas Para Cooper de las Rosas De Nicolás S3 De Nicolás Hoy nos acompaña el Pantarice Sosa Cati Para el Pantarice Sosa Cati ¡Aya! Dale con sabor Ese Piolo La Comer La Comer Para Jesús Diego Los Almondillitas Y La Comer ¡Aya! ¿Cómo se llama? Perros Muchis Borrachitos Sonere Huinchomix Jesús Iquedi San Lorenzo Malacota Sur 13321 Chicas Lix Chicos Locos Niños Conga Pequeña Andalabilla Cigarra Ese Pantera Sonido Malboro El Pantera Sus hijos Huinchomix Hoy nos acompañan mis aigados ¡Ay, Linerita! Mira que tú llamas Huinchomix Oye ¡Pagose Coronado! Huinchomix ¿Cuántos años? Huinchomix Hay salagüera Hay salagüera que todos quieren ¡Bizcocho! ¡Adiós! ¡Con el 3! De Nicolás De Nicolás Mis aigados Organización Pabellones Sabrosos Todos los desconocidos rock Organización Yurvis Las salas Pequeñas oreves Todos los borros de la calle Sonrisas Val y José ¡Vaya! ¡Dale con sabor! Llegaron los ojos rojos de San Lorenzo ¡Dale ese montón! ¡ventos! ¡Vamos! Ya hay Golbotas Ya hay Golblas Mañana nos vamos a su tierra San Bartolomé Atlatronca Mejor conocida como La Tlaconguera De allá viene el güero La Tlacocolera ¿Qué? Vamos a huarantel ¡Sabroso! Carlos Sánchez El Chaparro Mix Pedro Pérez La Cunga Ese tema que nos dijo con sabor a la música de Cuba Vamos a huarachar Tenemos saludos a la supernova Buffy, Cali y Lovice